El cáncer que causó la muerte de Carla Luna provocó mucha tristeza en el medio, pues para muchos la comediante era un ejemplo de valentía y fortaleza por la forma en que afrontó este mal, y el cual venció por muchos años, hasta que hace unos días definitivamente no pudo más, pero aún así dejó en su recuerdo un ejemplo de ánimo y de nunca perder las ganas de vivir ante situaciones tan complicadas como las que ella pasó, sobre todo con quien se decía su amiga Carla Panini, y que a diferencia de Luna, se ha convertido en el objetivo de críticas desde que se supo lo que le hizo a su excompañera de trabajo. Ante esto, Stephanie, quien es la hija mayor de Carla Luna, y que fue la que estuvo en todo momento apoyando a su madre, y que ahora al parecer es quien se hará cargo de sus hermanas menores, ya que aún son muy pequeñas para valerse por sí mismas. Como bien se sabe, el conflicto que se creó por un hombre entre Carla Luna y Carla Panini fue uno de los motivos de su rivalidad, y al fallecer la comediante, salieron a la luz muchos comentarios criticando a Carla Panini, porque la tacharon de traicionera, pero no solo los fanáticos, sino que ahora la que ha dado de qué hablar es la hija mayor de Luna, pues es ella quien en redes sociales hizo constantes reproches y burlas a la mujer que traicionó a su madre, a pesar de ser su compañera de trabajo y amiga. Stephanie Luna tiene algunos mensajes donde directamente ataca Panini y la insulta. En uno se puede leer, si alguien ve la dignidad de Carla Panini, avísenme, llevamos seis años buscándola. También publicó un mensaje en tono sarcástico para Panini, donde le dice feliz día del amor y la amistad, y pone una fotografía de ella y su madre cuando aún eran amigas. Debido a las fuertes críticas y el ataque de las personas ante ella, Panini cerró sus cuentas de Facebook y Twitter, mientras Stephanie lanzaba estos mensajes a Carla, desde que se supo sobre el engaño que tanto daño le hizo a su madre. La joven siempre se llevó al igual que su madre el apoyo del público, pues en su mayoría coincidían que las críticas se las tenía más que merecidas Carla Panini.